A pocos días ya de comenzar el nuevo curso escolar, las autoridades también se preparan para resguardar la seguridad en las escuelas. Sí, cualquier situación de peligro que se produzca, hoy ha tenido lugar incluso un simulacro de seguridad. Adriana Navarro está en Key Biscayne para informarnos sobre todo lo que ocurrió en este simulacro, así que adelante Adriana. Sí, efectivamente me encuentro en el colegio público de Key Biscayne, donde la policía escolar del condado Miami-Dade ha realizado una serie de simulacros. La idea es estar lo mejor preparados posibles ante una alerta de peligro en los colegios. No se asusten porque estas imágenes, más allá de la realidad, corresponden a un simulacro realizado por las autoridades escolares del condado Miami-Dade. El simulacro ha incluido un tiroteo, niños heridos y un ataque químico. Depende de qué tipo de químico es, no podemos identificarlo a momentos o estamos preparados para cualquier químico que sea, la peor situación posible. La finalidad de los simulacros es mejorar la prevención y tiempos de respuesta por parte de la policía y personal escolar ante este tipo de incidentes en los centros educativos. Y es que a dos semanas justas de comenzar las clases, todo debe estar listo y es importante que los padres tengan la seguridad de que sus hijos están bien protegidos. La policía escolar de Miami-Dade es la policía escolar más grande en el sureste de los Estados Unidos. Estamos preparados y entrenamos constantemente. Y durante el año escolar tienen previsto realizar más de este tipo de simulacros en algunos colegios públicos del condado Miami-Dade. Si ustedes como padres tienen inquietudes o preocupaciones al respecto y quieren saber cómo procede la policía ante este tipo de alarmas o de peligros, pueden ingresar en la página de internet que aparece en estos momentos en pantalla. Soy Adriana Navarro para América Noticias.